Ya comienza un nuevo programa en D-Box Radio.com Bien, seguimos conversando con Luz María García, gerente general de la ACTI. Cuéntanos un poquito, para entrar en materia, Luz María, ¿de qué trata, cuál es el rol en cienes de la ACTI? Bueno, la ACTI, perfecto, mira, la ACTI es una asociación gremial, es una entidad, por supuesto, sin fines de lucro, que reúne a la fecha más de 120 socios. Estos socios representan, cada uno de ellos, a empresas de nuestro sector, empresas de tecnológica, de distintos sectores, subsectores, o actividades también de nuestra propia industria. Tenemos a las empresas de tecnológica, las de hardware, las de software, los integradores de capacitación, e incluso, aunque no lo crean también hace ya mucho tiempo, tenemos la participación de instituciones académicas, universidades, centros de formación técnica, entre otros. Así que tenemos una diversidad muy rica y muy potente en nuestra comunidad. El rol particularmente de la asociación del gremio es un rol político, para los que manejan poco el concepto gremial, y finalmente lo que se traduce en que representamos y escuchamos y somos la voz de todos nuestros asociados frente a discusiones o frente a situaciones o necesidades puntuales de agenda nacional ante otros sectores. Cuando yo hablo de ante otros sectores, la posición que el gremio levanta puede ser presentada y representada tanto con el sector público, sector público que no solamente se traduce con el ejecutivo o el nivel central, sino que también con las otras capas de los poderes del Estado, inclusive con el ámbito académico, con otras asociaciones de fuerza gremial, que de alguna manera tenemos ahí un espacio, un trade permanente, con una SOFOFA, con un SMPC, o con todas las que de alguna manera representan verticales productivas importantes del país, y en donde de menos a más, y desde un rol más tímido, ahora ya un rol mucho más fuerte, se está generando una conversación recurrente y un diálogo muy potente con todos estos sectores productivos tradicionales, que ahí hay un tema que lo dejo ahí como tres puntos, porque de ahí se concatena también a lo que vamos a hablar, que es este desafío que se nos viene para seguir empujando el país en los próximos años. Eso en particular es lo que hace la asociación, el gremio, así que por lo tanto hay una alta responsabilidad, todo lo que se comunica desde ACTI está previamente trabajado por su propia gobernanza, por sus propios socios, con un directorio, un directorio que también tiene su gobierno interno, y finalmente con el ejercicio de todas estas capas, se gesta y nacen las posiciones claras que tiene nuestra industria frente a temas que pueden ser muy específicos en algunos momentos, como también temas mucho más macro, más de agenda, más de paraguas, que son los que un poco los que ya nos tienen más inquietos en los últimos meses, producto de todas las necesidades urgentes que nos están solicitando otros sectores productivos y que está generándose ya con mucha fuerza, se podría decir desde el pospandemia a la fecha, una necesidad de reactivación basado en la transformación y en la incorporación de las nuevas tecnologías. Así que es un poco como para hacerlo bien claro, ojalá entendible por todas y todos, y un poco el rol que tiene esta asociación. Blumaria, para intentar hacer un doble clic, cuéntanos un poquito qué desafíos en particular están viendo, en qué tipo de iniciativas o proyectos están involucrados, ¿cómo ves también la agenda del ACTI a propósito de los 40 años? Sí, mira, nosotros en estos minutos, Ángel, estamos en un diálogo muy permanente, sobre todo se podría decir que hay una aceleración de la conversación clave con ciertas autoridades, desde el ministro Marcel, incluyendo también a la ministra de Ciencia y Tecnología, para de alguna manera tomar todos los esfuerzos que se están haciendo desde la Política Nacional de Inteligencia Artificial, por ejemplo, todo lo que se está empujando para acelerar la implementación y desarrollo de más data centers en el país. Todas estas líneas y todas estas acciones que de alguna manera a veces se leen por capítulo y que de alguna manera se van anunciando desde distintos sectores. Nosotros como gremio estamos ya haciendo un trabajo de co-creación con estas instituciones para ir ya gestando de manera clara y concreta lo que vendría siendo y lo que vendrá a ser esta gran estrategia nacional para la industria del conocimiento y crecimiento de Chile, tomando elementos de sostenibilidad y por supuesto de equidad que son fundamentales para las próximas décadas y un poco ya como de una lógica metodológica sistematizando todas estas acciones que es una larga lista de logros que a veces como que nos perdemos en la ruta viendo tantos anuncios, viendo tantos como se llama elementos o gestaciones claras en nuestro país, pero no se traducen en algo que los concentre y de alguna manera se transforme en esta hoja o trazado que tenemos que empezar a seguir entre todos y más allá de nuestra industria que ahí está el desafío que no es menor cómo aceleramos que las otras industrias o los otros sectores productivos se suban rápidamente a este proceso de transformación porque esta transformación digital no solamente es para los evangelizados o los entendidos en la materia no solamente es para el Estado sino que la transformación digital es para todos y por favor tiene que ser rápido, urgente para seguir siendo competitivo y en esa gran empresa en ese gran desafío estamos metidos en donde creemos firmemente que los pilares y los alineamientos para Chile en los próximos años y es algo inmediato no es algo que hablemos de 10, 20, 30 sino que está aquí a la vuelta de la esquina es como ya somos un país que tiene una capacidad de infraestructura indiscutible ya muchos incluso en el extranjero nos denominan como un hub en sí mismo y lo somos porque nuestra infraestructura habilitante actual es para aquello es para denominarnos un hub pero ahora ese hub esa infraestructura tiene que ir acompañado de una visión y de una estrategia clara y concreta pero que no solamente que acota a un nicho sino que sea transversal para toda la cadena productiva del país y ahí es donde estamos viendo sin duda alguna que la adopción lo más rápida posible de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y todo lo que se viene tiene que ser sin duda acompañado por temas que son súper verticales que son súper complejas y que nos duele a todos y a todos en distintos niveles de grado que es el tema del capital humano y por supuesto cómo también transformamos esta oportunidad en algo sostenible en el tiempo y ahí es donde estamos nosotros en estos minutos trabajando una visión una propuesta que de alguna manera creemos que está focalizada en los temas que son los más concretos que son los temas regulatorios y normativos que últimamente particularmente este año ha estado muy activo todo lo que es el framework normativo que nos rige y nos acompaña sin duda hay un desafío importante de cómo generamos talento talento que permita responder a todas las demandas que ya no solamente son para nuestras empresas sino que ya son transfronterizas como digo yo tanto a nivel nacional e incluso pensando en la exportación de talento de la exportación de la economía del conocimiento hacia otros países hacia otros mercados en donde Chile finalmente también sea parte de su balanza comercial esa exportación no tradicional y ahí disculpa que te interrumpo justo ahí eso es sumamente interesante por eso te quería comentar ¿cómo ves tú dado que está la infraestructura? estamos en desarrollo de una visión o una estrategia un poco más formal un poco más de largo plazo un poco más estructural por otro lado obviamente está el mercado mismo que Chile siempre ha funcionado como un buen laboratorio de pruebas para tecnologías productos nuevos etcétera capitales los capitales de inversión bueno han ido han vuelto hay un tema pero tal vez la plata o la inversión misma no es un problema fluye y nos falta la componente de talento ¿cómo ves la componente de recursos humanos digamos la capacidad humana para poder absorber esos desafíos a nivel país ¿cómo estamos parados con respecto a otros países? tenemos un déficit ahí hay que ser súper claro y transparente hay un déficit que lo venimos arrastrando ya hace casi una década el 2015 final del 2015 principio del 2016 ya declaramos como industria la necesidad al menos de 5.000 6.000 colaboradores para solo nuestra industria si eso lo proyectamos o lo ajustamos al día de hoy eso creció exponencialmente por lo que también ha sido la disrupción de las nuevas tecnologías que ya lo que te decía no solamente nuestro sector necesita talento sino que la minería la agricultura la manufactura el retail la banca porque finalmente todos sus modelos toda su manera de operar se está transformando por la incorporación o la adopción o la penetración de las tecnologías en su cadena productiva por lo tanto el talento que necesitamos ahora es aún mayor y es ahí donde nosotros como gremio y desde el 2015 por eso tengo como la cronología súper clara y en ese entonces yo estaba en el otro lado de la vereda empujando iniciativas como talento digital en su minuto que por suerte en ese sentido se transformó en un programa que ha sido casi como una iniciativa de estado porque ha trascendido y avanzado en el tiempo más allá de las administraciones de turno y en esa lógica también ahora estamos en una discusión muy rica para que iniciativas como talento digital sigan creciendo y ahora tengan un siguiente nivel o se peguen un escalamiento necesario para esta demanda que ya explosionó literalmente y que tiene que adoptar ahora nuevos perfiles que ya no son los mismos que se hablaban hace cinco años atrás algunos incluso ya son basales o sea son perfiles de base de entrada y ahora ya estamos en un momento de que estamos hablando de los perfiles para la inteligencia artificial becas para doctorado específico maestrías específicas para la guía productiva para la guía de como se llama más de base entonces ahí es donde generativa perdón entonces ahí es donde estamos en un momento que sin duda estamos movilizándonos para que también las instituciones de formación y particularmente aquí estamos trabajando con mucha fuerza con importantes casas de formación técnico profesional INACAP DUOC AIE y PLASEC entre otros y no quiero ser injusto con todos los que están porque son muchos que de alguna manera estamos viendo la manera de acelerar el tanto el proceso formativo la malla de curricular con que finalmente tenga los conocimientos concretos que son en estos minutos necesarios y un poco el tiempo la temporalidad de formación de ese capital que los necesitamos ya o sea eran para ayer finalmente por lo tanto no pueden ser tampoco procesos formativos tan extensos y tan laxos como carreras más tradicionales porque se necesitan tenerlos ojalá lo más rápido posible para ir respondiendo a estas demandas en distintos sectores y ahí hay una oportunidad también así como tenemos la necesidad se genera al otro lado de la moneda que hay una tremenda oportunidad en ese aspecto de empleabilidad de inclusión de generar empleos de muy buen nivel que no solamente te dan un trabajo sino que también te pueden dar mejores expectativas de calidad de vida porque son bien remunerados hay un espacio súper importante de que mujeres se incorporen en este mundo desde esas formaciones más ágiles para ir reduciendo estas brechas de necesidades de talento para nuestra economía y un poco lo que yo también te decía Ángel también hay una necesidad de que las empresas extranjeras o las inversiones extranjeras también localicen sus inversiones y se queden en Chile teniendo buen talento y no teniendo que todo el rato salir a buscarlo afuera porque no lo encuentran finalmente a nivel local entonces necesitamos que esa atracción también de inversión extranjera no solamente instale la oficina comercial acá en Chile sino que eche raíces y genere también la posibilidad de más empleabilidad y de alguna manera un circuito sostenible en el tiempo que genere también una potencia una potencia real en distintos puntos del país y ahí también hay un desafío que nosotros también lo tenemos como transversal que esta industria tiene una oportunidad también de desarrollar a Chile descentralizadamente porque las tecnologías no tienen fronteras entonces también queremos un país descentralizado queremos regiones robustecías queremos territorios sostenibles con empleabilidad y con aporte real a la balanza comercial ya pues o sea ahí está ahí estamos estamos ahí hay que agarrarlo y coordinar y juntar y hacerlo buenísimo lo maría se nos fue volando el tiempo muy interesante la conversación probablemente vamos a tener que seguir conversando pero no me quiero ir sin antes pedirte alguna recomendación algún libro podcast que esté siguiendo por ahí algún autor mira yo sigo mucho a un a un investigador que en algún minuto también fue parte de mi formación que es Marcelo lasaña y él siempre está publicando varios libros bien interesantes y uno de los que yo he estado siguiendo leyendo es la consagración de la autenticidad de Gilles Lipotesky el apellido es bien complejo pero es súper interesante y sobre todo va muy en la línea un poco de lo que hemos hablado y se concatena con todo lo que es necesario el tema como el concepto de la agregación de valor de la necesidad de tener como autenticidad o identidad para poder de alguna manera contrarrestar un poco esos miedos y esos mitos de que no sé las tecnologías te van a reemplazar los robots y todo y ahí hay un tema súper rico que es como quizás más de la de la derivada que yo digo más holístico más integral como más humanista que yo les recomiendo todos los que están metidos en estos temas también nutrirse recurrentemente de lecturas o temas que le den esa mirada más humanista para entender con firmeza y tranquilidad de que las tecnologías si son están al beneficio y disposición de nosotros y yo creo que cuando uno tiene súper claro tu rol humanista en la posición que tengas las tecnologías son los mejores aliados yo soy en ese sentido una convencida que nos van a ayudar mucho a poder destrabar y superar grandes desafíos que son de múltiples complejidades y variables así que se los recomiendo ojalá les guste buenísimo pero es mi otro lado mi lado más interesante porque bueno Gilles Lipovsky un lanzador francés que trabaja mucho en estos temas de hipermodernismo tiene varios conceptos súper interesantes a mí me parece poderoso porque la mezcla de tecnología con artes que es lo que dio sustento a Célio con baile y las artes liberales la mezcla de tecnología con cultura a ver un poco de ser un peco da Vinci en esta época yo siempre digo sean más da Vinci en la lógica de esa como que te explota la cabeza y que tienes que ser arte ciencia y técnica una mezcla de cosas y que es parte de la nueva era así que que bueno que lo conozcas porque esa es una línea que yo creo que es súper importante que se empiece a cultivar mucho para podemos tener más tiempo para esas cosas ahora que podemos instruir a chat GPT por ejemplo si para eso están las máquinas así es oye te quiero agradecerlo María la conversación fue muy interesante espero tener un próximo capítulo en el futuro para seguir conversando estos temas que nos apasionan y por ahora te mando un abrazo muchas gracias igual ángel un gustazo buen día y buena mañana para todos y todas gracias muchas gracias nosotros nos estamos despidiendo también para cerrar este capítulo de hoy de expreso con futuro por el divox radio no se olviden siempre de revisar nuestra página web www.divox radio .com las redes sociales también de nuestro programa para que revisen este y otros capítulos cuando ustedes lo requeran será hasta el próximo martes nueve de la mañana en otro expreso con futuro chao chao buena semana chao